En el día de hoy le vamos a extraer sangre para poder formular el antídoto y así salvar a Papá Noel y poder salvar la Navidad. Jeringa para antídoto. En esta jeringa deberás formular el antídoto para inyectar a Papá Noel. El antídoto debe ser sangre humana y sangre del alien. Rastreador de aliens. Esta caja contiene un rastreador de aliens y lo necesitarán para encontrarlo y así obtener su sangre. Aquí tenemos el rastreador de aliens, el GPS. Vamos a intentar rastrear y localizar al alien, capturarlo, extraerle sangre para así formar el antídoto y de esa manera poder salvar a Papá Noel y salvar la Navidad. Pero tengo fe de que en cualquier momento puede aparecer un punto verde porque si recientemente atacó a Papá Noel, eso significa que debe estar por acá cerca. Los elfos, los ayudantes de Papá Noel enviaron estas cajas desde el Polo Norte. Chicos, creo que llegó Victoria desde la terraza y vamos a preguntarle si pudo rastrear al alien. No es Victoria. ¡Es Papá Noel! ¡No! ¡No! Los saludos del día de hoy son para Flor de María, María Guadalupe Velázquez y Gemma Vivanco. ¡Hola, hola patitos y patitas! Hoy tenemos un día muy entretenido porque todos los días con Pato Viral son divertidos. Por suerte pudimos sacar a Papá Noel de nuestra casa y en este momento todo está tranquilo. Pero también quiero contarles que tuvimos la brillante idea de decorar nuestra casa de Navidad. Como pueden ver aquí detrás mío. Pero quiero contarles algo muy importante. Como pueden ver aquí hay un arbolito de Navidad y aquí hay otro arbolito de Navidad. Este que están viendo lo armó la señorita Victoria y este que están viendo por acá lo armé yo. Por eso es que ahora quiero que todos ustedes dejen aquí abajo en la caja de comentarios ¿Qué arbolito les gustó más? ¿El arbolito de Pato o el arbolito de Victoria? Ahora cambiando un poco de tema Papá Noel se está volviendo malvado. Sabemos que cuantas más horas pasen más malvado se va a volver. Por eso es que tenemos que conseguir el antídoto. Por eso es que tenemos que encontrar al alien. Así que acompáñenme y vamos a preguntarle a Victoria si pudo localizarlo. Hola, Naila. ¿Cómo está la perrita más linda de Argentina? Que no se ponga celoso ni Spike, ni Merlot y tampoco Molly. Y por acá hay otra perrita. ¿Qué dijiste? Nada. Contame ahora mismo si pudiste localizar al alien. Si pudiste encontrar algo con ese localizador. Bueno, son buenas noticias. Porque como recordás que pude pasar el localizador a mi celular pude rastrear algo y pude fijarme dónde es. ¿Y dónde es? Es cerca. Es muy cerca. Entonces podemos ir a buscarlo allá mismo. ¿Vos me estás queriendo decir que el alien que nos molestó en Colombia que secuestró a Parse está por aquí cerca de nuestra casa? Sí. Segurísima. Está en un bosque acá cerca. Entonces vamos a buscarlo en este momento. Claro. Y esto del localizador es verdad. Eso significa que hoy podemos capturar al alien. En este momento descubrimos que Papá Noel está en el parque de la piscina de nuestra casa. Ahí lo pueden ver. Y eso es algo positivo porque nosotros en este momento tenemos que irnos al bosque a buscar y capturar al alien. Pero obviamente no podemos correr el riesgo de que Papá Noel vuelva a ingresar a nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que voy a hacer en este momento es cerrar la puerta, dejarlo encerrado así no puede salir de acá. Pero para. Tené mucho cuidado porque entonces en este momento no sabemos si este Papá Noel es el Papá Noel bueno o es el Papá Noel malo. Exactamente. Cuantas más horas van pasando Papá Noel se va convirtiendo en malvado. Pero hay algo que me llama más la atención. ¿Qué? ¿Por qué Papá Noel está tomando sol si es del Polo Norte? Pero tiene sentido porque vive en el Polo Norte y hay siempre nieve. Entonces capaz que está disfrutando el sol. Me parece extraño pero bueno, venimos. Vamos a dejarlo encerrado en este momento. Así. No puede volver a ingresar a nuestra casa. ¿Listo? Listo. Vamos. Dale. Ya estamos en el bosque tratando de localizar al alien. ¿Tenés alguna novedad? Sí. Mirá. Apareció el punto nuevamente. Eso significa que el alien está en este bosque. O sea que estamos cerca de poder encontrar y capturar al alien. Claramente. Y mira esto. Dice que tenemos que ir para el norte. Entonces si caminamos para el norte vamos a encontrar al alien. Ok. Si no me falla el sentido de la ubicación el norte es para allá. Entonces vamos a seguir caminando y esperemos que en el día de hoy poder resolver todo esto. Patitos y patitas. Realmente es un momento bastante complicado. ¿Qué pasa? Ahí está el alien. Ahí está el alien. Alien, por favor. Yo te voy a explicar algo. Él siempre se queda así quieto. Se queda así arrodillado porque él usa el método de teletransportación. Entonces hay que ser muy silenciosos para que no se vaya. Exactamente. Vos me vas a grabar y yo en este momento voy a ir a capturarlo. Bien, al fin. Acá lo tenemos. Este alien que nos mintió que secuestró a mi amigo parcerico. En el día de hoy le vamos a extraer sangre para poder formular el antídoto y así salvar a Papá Noel y poder salvar la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!